Profeco 30 es la aplicación gratuita para dispositivos móviles para denunciar abusos al consumidor en esta época mundialista. La dependencia recordó a los consumidores que en el caso de restaurantes o bares no se debe condicionar el ingreso por consumo, tampoco la asignación de mesas y los precios deberán estar a la vista o perfectamente estipulados en las cartas. Tampoco es válido el consumo mínimo y la propina es voluntaria. En Puebla capital se reforzará la vigilancia en áreas comerciales, principalmente de restaurantes y bares durante la Copa del Mundo. La unidad canina K9 se abocará a la detección de armas de fuego y sustancias prohibidas. Alejandro Santizo, secretario de Seguridad Pública Municipal, detalló que 500 elementos participarán en el operativo. Los operativos tácticos, los operativos de reacción, la coordinación que ya tenemos con los distintos órdenes de gobierno nos permite ya tener un modelo general de seguridad, es decir, no estamos yendo atrás del balón, estamos esperando a que el balón caiga en nuestra cancha para manejar. 500 elementos aproximadamente, en coordinación ya lo vimos con Policía Federal y con la Policía Estatal. La revisión de la mochila de los alumnos a la entrada de las escuelas es necesaria, pero debe hacerse con apego a la ley, consideró el diputado Franco Rodríguez. Condenó el incidente en un bachillerato del municipio de Mazapiltepec, donde 17 estudiantes fueron obligados a quedarse en ropa interior. Yo creo que se pueden hacer operativos mochila, aleatorios y demás, siempre con la presencia de los padres de familia e incluso que los encargados de ese mismo operativo sean los propios padres, para que no haya y no se criminalice, sin razón de ser, a las propias escuelas o a los propios estudiantes. Mi insistencia y mi llamado a los padres de familia a que tomemos este operativo como una obligación el participar como padres de familia en el mismo. Es por la seguridad de nuestros propios hijos. El gobernador Rafael Moreno Valle reconoció la visión y valentía de los diputados locales que aprobaron la nueva ley de transporte para permitir un reordenamiento integral en el servicio público. Agregó que el Estado analiza ahora la situación legal en torno a la participación de los concesionarios, quienes con la intervención del gobierno quedarán prácticamente fuera de este proyecto. Yo quiero reconocer a los diputados y diputadas que con visión y con valentía estuvieron dispuestos a hacer estas reformas, que le han dado hoy los elementos al gobierno del Estado para poder intervenir en la concesión que tenía por una empresa particular conformada por transportistas que habían sido concesionarios de esas rutas originalmente y que ahora el gobierno del Estado a través de carreteras de cuota de Puebla con la participación directa del secretario de Transportes se hace cargo de la operación de esta red porque el proyecto... En el marco del Día Internacional contra el Trabajo Infantil, en Puebla la Delegación del Trabajo, encabezada por Vanessa Barahona, anunció el foro A Estudiar y Jugar, Tarjeta Roja al Trabajo Infantil, que se llevará a cabo el próximo 20 de junio. Destacó que Puebla Capital ocupa a menores, principalmente en tareas comerciales. Tehuacán lo hace en Maquila y Coetzalán en Café. Estas son las localidades con mayor concentración de trabajo infantil, en donde el 50% de los niños trabajadores no van a la escuela. Habrá noche de museos este viernes 13 de junio. 14 galerías de Puebla Capital estarán abiertas desde las 17 hasta las 22 horas. La entrada será gratuita. Este producto está hecho fundamentalmente para todos los poblanos que no les dan ganas de venir al centro histórico o que se imaginan que no está como está. Cuando vienen, ven lo que está o que traen a sus amigos de fuera a verlo y descubren que tenemos el centro histórico más bello de América Latina, que tenemos museos que no hay en la Ciudad de México con tanta cercanía, que nos permite hacer que caminando un circuito de museos se dan cuenta que realmente vivimos en un lugar increíble. ¡Gracias!